Permítame interrumpirlo ahí y si es posible, usted debe tener esas conversaciones con su hija. ¿Es posible que nos pueda dejar escuchar esos audios, esas comunicaciones que tuvo con su hija antes de que perdiera comunicación justamente con ella? Sí, yo las tengo, yo las recibí, sí. Bueno, si quiere, las puede poner allí o con nuestra producción, se las puede enviar para que las escuchemos, porque eso es importante. Sí, claro, yo se las envío, yo se las envío. Si quiere una sola, escuchamos una sola. Bueno, escuchemos, don Gerardo, a ver qué le dice su hija, la Sargento Ramírez. ¿Eso fue a qué hora, ese audio que vamos a escuchar? ¿Cómo a las dos de la tarde? ¿Del día domingo o lunes? Lunes, ¿no? Lunes. Lunes festivo. Bueno, ahí dice que le da miedo porque las carreteras son solas. En ese momento, don Gerardo, ¿dónde iba ella? ¿De Yopal para allá? Ajá. Pero es que mire, don Gerardo, yo no conozco el lugar, pero dicen que la información que se tiene es que el secuestro se produjo por Fortul. ¿Era necesario irse hasta Fortul? ¿O justamente también por el desconocimiento de la ruta? Es que, la verdad, yo no conozco ni ella tampoco conocía. Es más, por eso fue cuando yo le dije que yo la acompañaba, o que la acompañara el hermano menor que es de dinero civil, vaya, y yo no va, yo me voy sola. Y tampoco no había espacio en el vehículo porque ella acomodó el vehículo en la parte de atrás con cobridas y almohadas donde iban los niños cómodos, y adelante iba la mascota y ella iba manejando. Pero ya por el audio que estamos escuchando, este que usted nos deja escuchar, que fue a las dos de la tarde del lunes festivo, día en que se produce el secuestro, ella ya estaba con temor por las carreteras, muy solas. Por las carreteras, porque ella me decía que en las carreteras no se veían sino motos y a dos personas de moto. Y en una parte me manifestó que habían pasado dos motos, pero que después ella se detuvo una moto y después pasó la otra moto. Y que después una de esas motos volví y adelantó y se le atravesó. Ella me manejó. Eso le dije, mami, si le llegan a golpear o al ver carro, no importa, continúe, continúe. Eso le dije yo. Entonces, no conocía la ruta y pues de pronto ese fue el error de ella de no conocer la ruta, pero como era la primera vez, yo por lo menos yo conozco hasta, bueno, Bogotá para yacito y para nada, entonces porque nosotros por ese lado nunca hemos transitado ni nada.